Sí amigos, se logró, se logró este, después de un mes de chinga, se logró por fin, dar el primer paso en reequiparme, después de que muchos saben que pues ando sin platillos desde hace casi un año, los tuve que vender en enero, febrero, no miento, en marzo los vendí, vendí mis platillos en marzo, así que nada más quiero mostrárselos, y pues sí, aquí están, obviamente tuve que comprar esto también porque pues me estaban entregando la caja, pero pues fui en bici a la ciudad, entonces no iba a estar con la caja cruzando el puente, pues voy a empezar por mostrarles lo que viene siendo el que viene de regalo, el platillo que viene de regalo es este, es este, un Aero Splash de 10 pulgadas, double by X, me compré la gama alta, estamos hablando del top gama de Sabian, no me compré B8s, B8x, no me compré, doble HX, no me compré, no, yo dije, al carajo, si voy a estar sangrándome, va a ser por lo premium, y por eso me fui. Y ahora los hi-hats, hi-hats, estos son los primeros platillos de gama alta que yo tengo, así que, por eso es que es tan importante para mí, es como, siempre estuve con gamas medias, gamas bajas, gamas medias, gamas bajas, entonces, ese paso al top, es, wow, no sé, no sé ustedes de caje, esta madre, uff, estos son los hi-hats, medium hi-hats, double A-X, 14-inch, 14 pulgadas, nuevecitos, nuevecitos. Si, este es el bottom, y este viene con el, el nuevo logotipo de Sabian, entonces, este. La verdad es que me gusta más el viejo, pero pues no tengo. Medium hi-hats, 14-inch, obviamente, misma talla, vamos por los pesos pesados, ahora sí. Y pues ahora sí, ámole, por el precioso. Ah, shit, man. Double A-X, Explosion Craft. 16 pulgadas. Obviamente, trae el logotipo, pero ahora ya no trae el logotipo arriba del platillo, ya no traen los logotipos arriba, solamente el modelo, pero ya no es como antes de que los ponían aquí el alito. Entonces, ahí lo tiene, 16 pulgadas, el estándar, ¿no? Y pues ahora vamos por el otro Crash, pero este es de 18. Double A-X, Explosion Crash de 18. La verdad es que lo que me gusta de los platillos, o bueno, los crashes grandes de 18, 19, tienen sonidos más graves, son menos molestos, ¿no? O sea, es más, no sé, me gustan mucho más. Es un sonido más grave, menos molesto, y tienen un sustain muy bonito. Entre más grandes, mayor sustain, pero... También depende de si no es los dark, o los... Dependiendo también si son delgados, si son medium, o si son heavys. Los heavys siempre van a ser súper ruidosos. No importa el pinche modelo. Si son los heavys, ruido garantizado. Pero si se agarran series dark de casi cualquier marca, son muy apagados. Muy... Ni siquiera la campana del ride va a sonar muy fuerte. Así que, hablando de campanas... Voy a mostrarles el ride. ¡Vamos! ¡Mierda, está enorme esta madre! ¡Web! Parece un pinche escudo espartano esta madre. ¡Watch this, man! Double AX. ¡Rowbell! Este es un rowbell. O sea, esta campana... Afortunadamente, el señor Lauren, el vendedor... Este... La tocó porque le pedí que sacaran los platillos porque quería escucharlo. Porque, aunque sean doble AX... Tienes que checar... Las variaciones. Porque, pues, es una gama, pero hay diferentes modelos. Entonces, si me tocaba un... Thinbell... O... Un modelo dry... Que de por sí... Este es dry, pero de acá. La campana es esta. Entonces, el sonido es... Brutal. Pero si hubiera sido completamente seco... No, no lo hubiera comprado. Pero no mames. En cuanto la tocó, esta cosa suena... Muy sabroso. Así que... Este es... El poderoso. Digo... No están obligados a ver todo el video. Gracias por verlo. Y pues... Próximamente estaré subiendo más videos. Porque sí... Porque sí... Me estoy re-equipando. Muy probablemente... Si bien me va... Este... Les va a gustar lo que viene. Y muchos me van a preguntar... Oye, Oscar. Pero por qué no te compraste platillos... Este... Semi-nuevos. Que era una... Una opción bastante viable para ahorrar dinero. Entre comillas. Porque tampoco... Así son económicos. Pero la verdad... La razón principal por la cual... Yo no compré... Platillos de gama alta... Pero ya semi-nuevos... Que me hubiera salido más económico... Es porque aquí... Sí te dan la garantía. No. Es como que vas a la electrónica González y... Chido. Mamaste. Si lo rompiste... Ahí quedó. No. Al terminar la compra... El vendedor simplemente me dice... Este... Tenemos un registro... Número de teléfono... Correo... Y tu nombre. Y a partir de ahí... Ya estás registrado en su tienda. Entonces... Si uno de los platillos... Se llega a romper... Yo tengo dos años de garantía. Porque en primera... Son gama alta. Dos... Tienen garantía. Cosa que... Muy pocas marcas... Tienen. O si la tienen... Por lo menos en México... A mí nunca me pasó que me... Dijeran o explicaran... Que tengo una garantía. Y de hecho creo que es solo... De la única marca que... He sabido. Que te dice... Ok. Rompiste un platillo. Tal vez es falla de fábrica. Ok. Envíalo. Te damos otro. Es... All Symbols. Esa es la única. Y lo sé porque... En mi Facebook anterior... Eh... Yo tenía... Al señor Emanuel. El señor Emanuel. El CEO... De... De All... Este... Vio que alguien posteó en un grupo. En un grupo, eh. Ni siquiera se... Era alguien random. O sea... Era alguien random. En un grupo se... Que jode que su platillo se le rompió como al mes. Y Emanuel en corto le comentó... Envíanoslo. Te lo cambiamos. No hay problema. Literal. Este es el mejor custom service que he visto de cualquier marca en México. Hasta ahora. Pero aquí... Pues dije... No tiene caso que me compre un platillo. Que ya tiene... Cierto tiempo de uso. Y no tiene garantía. Y no sé cómo es que el dueño ha tratado esos platillos. Obviamente está bien checarlos. Pero si los tienes desde hace 4 o 5 años. Pues pueden durarte hasta tus 10 años. Pueden durarte mucho tiempo. Si los cuidas. Pero... Yo nunca me he fiado de la pegada. De ningún baterista. Entonces si compras en internet. Y no tienes una referencia de al menos de cómo le pega a los platillos. No sabes si ese platillo está a punto de fisurarse. Entonces... Por unos... Porque de hecho había yo armado un set. Había yo armado un set con diferentes vendedores. En Marketplace. Me iba a salir en un total de... Así exactamente. Dos crashes. Dos hi-hats. Y el ride. Sin el splash. Solo estas 4. Me iban a salir en 380 dólares. Casi 400 dólares. Ya lo había cotizado y todo. Y... Pues yo había ido a la tienda. Ya saben. Yo les subí el video de cuando fui a esa tienda. Y probé el... Pearl Demon XR. O XR. Extreme... Extreme... No. Extreme... Spring... Este... Sí. Extreme Response. Perdón. Este... Ese mismo día que yo me puse a platicar con el señor Laurent. Él me explicó... Casi todo lo que tenía en la tienda. O sea... Que conforme yo le preguntaba a él... Me fue explicando de muchas cosas. Y pues la sorpresa que yo tuve mucho es de que... Puedes probar los pedales. Literal. Hay un cuarto. Donde hay una batería. Que obviamente ya está de medio pelo. Usada. Pero es porque ahí te dejan probar... Este... Los pedales. Afuera de ese cuarto están todos los pedales. Y ahí probé casi todos. Entonces... Me mostró los platillos. Y me dijo... Aquí puedes armarte tu set. O están las cajas. En las que te podemos... Tú decides cuál llevarte. Y me mostró este set. Este set. Me dijo... Viene con un splash de regalo. Y yo le dije... Regresó en un mes. Estaban 900... 900... ¿Qué? 969 dólares. Y hoy que fui... La promoción ya había terminado. Y aún así me respetó el precio. Sin yo haberle dado ningún tipo de adelanto. Ni garantía de que yo iba a volver. El señor luego, luego me reconoció. Entonces... Un agradecimiento especial al señor Laurent. Que obviamente ya se puede decir que es mi vendedor de confianza. Porque de hecho me está ayudando también a conseguir un Diamond Room. Para mí. Y mi banda. Y este... Pues la verdad ha sido muy amable ese señor. Muy amable el señor Laurent. De la Steve Shop de San Catrín. Entonces este... Este fue el video de hoy. Quédense pendientes porque... Me estoy re-equipando. Muy pronto habrá más videos. Todo referente a la batería. Por ahora... No va a haber videos de moto. Creo que está dentro de un año y medio. Porque apenas estoy aprendiendo a conducir. Así que eso ya es otro tema. Y moto aquí es... Otro año creo yo. Para la licencia. Entonces imagínense. Un año para la licencia de coche. Y la del moto va a ser el otro. Entonces... Porque aquí no te hacen válida la licencia de México. No. Entonces... Videos de batería. En camino.